Más información www.mesmerism.com 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 Vamos a hacer un barrido de enfrente de la playa, vamos a hacer entrada de orilla, para que ustedes nos puedan apoyar, se van 25 minutos para acá, regresan, 25 minutos para allá, regresan, son los dos primeros grupos, después hay otros grupos que tienen menos experiencia, van a bucear mucho menos, más bajito, igual 25 minutos de ida, 25 minutos de regreso, 25 minutos de ida, 25 minutos de regreso, cada grupo va a llevar todo, pero si ustedes pueden ir arriba en superficie apoyándonos, sería sensacional. Ahorita lo que quisiera saber es cuántos son ustedes del grupo, para dividirlos en dos grupos, uno se va a coordinar con Gerardo y el otro se va a coordinar con Sara, mientras el primer grupo está buceando, los que están los grupos de tierra van a ser el barrido, el barrido de la playa, unos para un lado, otros por el otro lado, y mañana vamos a hacer desde arriba, de lo más que se pueda de arriba, hacia abajo. Vamos a hacer la limpieza de la playa, el principal es tener limpio para los turistas que nos acompañan. Venimos a esmarquear, a sentar basura, es un proyecto que tienen Club Rotario y algunos integrantes más. El primero no nos paga, pero lo hacemos de corazón, para que la gente que se divierta y venga, se lleven un buen saludo localizado. Vamos a limpiar las playas, vamos a esmarquear un rato y ver un poco más sobre el cuidado de la playa. Estamos haciendo una recolección de basura, lo hacemos cada año para mantener la isla limpia, ya que es nuestra fuente de recursos y nuestra fuente de atracción de turismo. El rato es un evento de limpieza de playa y fondo del mar, y el objetivo es crear conciencia de la contaminación que se está produciendo en el nudo. Es un grupo de gente entusiasta, entre scouts, entre guías y muchachos de aquí de la preparatoria, Cervantes. Y lo que vamos a hacer es limpiar toda la playa, todo el fondo del mar, vamos a sacar la basura, se ven las cadenas y se va a reportar. Pero el objetivo principal es crear conciencia de la contaminación que hay ahorita y cómo afecta el medio ambiente. Vengo con mi familia, venimos a bucear, estamos en el Project Award y vamos a sacar toda la basura que encontremos para limpiar la playa. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está liveísima! Latas de cerveza, sogas, latas de refresco, tablas, este… Ya recogimos la basura que encontramos en el fondo del mar. Estamos sacando los equipos para enjuagarlos y guardar todo para mañana volver a sacar basura. La almohada otra vez. Yo me llamo José Sándo Sánchez Rodríguez y quiero presentarles a la autoridad. A ver, las personas que traen cámara se les explicó allá que cero flash. Que no le den las tortillas que quedan atrás a la gente. ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! Llega, listo, la luz. Llega, listo. ¡Gracias! El animal se hizo la liberación de las tortugas Las tortugas es un animal bastante viejo Es un animal bastante respetado, bastante venerado Hoy vamos a hacer la salutación a los cuatro rumbos Y esta salutación es con un respeto muy especial hacia los abuelos Sin el abuelo fuego no pudiéramos existir El fuego representa al sol, que sin él no pudiéramos estar El día de hoy vamos a saludar a los cuatro elementos Y al mismo tiempo a los cuatro rumbos Sin olvidarnos de la madre tierra, que es la que nos sostiene y nos alimenta Vamos a hacerles llegar algunos instrumentos Porque a los elementos o a los rumbos se les saluda con amor, con alegría Vamos a hacer la salutación hacia el rumbo Y terminando, ya sea que les haya tocado una sonajita Que les haya tocado un tambor Los que puedan ponerse de pie, vamos a levantar las manos hacia el este, por favor Vamos a hacerle un saludo Vamos a hacerle un saludo Vamos a hacerle un saludo Nos giramos nuevamente Y llegamos al oeste El oso Nos habla en la edad de la madurez Vamos a hacerle un saludo Nos ponemos de pie. Levantamos nuestros brazos hacia el universo, el cosmos, donde están las estrellas y de las estrellas provenimos. Te agradecemos Padre Universo, te agradecemos Cosmos. ¡Ometeos! Vamos a cantar. Y cada día un pasito más, y cada día un pasito más, y cada día un pasito más. Hacia ti gran Espíritu, hacia ti gran Espíritu, cada día un pasito más. Hacia ti gran Espíritu, hacia ti gran Espíritu, cada día un pasito más. Cada día un pasito más, y cada día un pasito más. Hacia ti gran Espíritu, hacia ti gran Espíritu, cada día un pasito más. Hacia ti gran Espíritu, hacia ti gran Espíritu, cada día un pasito más. ¡Gracias! 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 Son exactamente muy buenos resultados. En el primer año que hacemos este tipo de eventos para tratar de crear conciencia de la gente que no tiene la hostilidad y que tenga la dimensión de lo que estamos generando. Los diseños de ahora se vieron muy sencillos, pero el objetivo principal era ir a lo que se llama rehabilitación del banco de oraníes. Muchísimas gracias por toda tu ayuda, por todo tu apoyo. A Andrés, segundo año consecutivo, Magdalena Mago, felicidades, aquí se lo entregamos a Capitanía, ¿cuál? Capitanía o Miguel. Candelario Gómez, bueno, ¿cómo se llama? Quiero hacer una mención muy especial a todos ustedes, prestadores de servicio, que en ningún lado de los que hemos ido a bucear nos han dado tan buena, no servicio. Aquí estamos, muy agradecidos por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!